Aquí, Radio Evolución Burgos, 103.7 FM Y aquí comienza, en Radio Evolución, vitaminas para el alma Vitaminas para el alma, con Elena Alcalá Vitaminas para el alma, con Elena Alcalá La garganta humana es anónima, milenaria y memoriosa Trae con ella la sabiduría de las culturas agrestes Que nos remontan a las primeras expresiones del hombre La voz y el tambor son sus instrumentos más urgentes y primigenios Que posibilitan recuperar y liberar las reservas Intentando captar, con esencia genuina La mística de una creación única y mágica La garganta es también el instrumento que nos puede volver a conectar Con lo que fuimos y con lo que siempre seremos Nuestra esencia Aquí comienzan, vitaminas para el alma Sería bonito poder inventar Un jarabe para la tristeza Para poderte lo dar Una vitamina equita apenas Para poder regalar Un remedio para cuando duela Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de esperanza Un tratamiento de viento Si quieres volar Para festejar La primavera Un comprimido de amor Para sentir calor y dar candela Dos infusiones de sol Para las cosas malas Ayer va buena Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis de felicidad Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido oyente Hoy estoy enormemente contenta porque ha habido un reencuentro súper bonito y especial Con mi amigo Jesús, Jesús Silverio Cavia Buenos días, Jesús Hola Elena Estoy muy contento por este reencuentro Silverio es un hombre de Burgos De nuestra ciudad Y ha comenzado un proyecto muy hermoso Avanza el cantor Desde lo profundo Hasta el altar del templo Mientras hace sonar las campanas de mano Y eleva la invocación Lo que surge de forma espontánea La inspiración Tiene su origen en algo pasado A veces remoto A veces reciente Se fragua en la intimidad de cada ser O quizá De cada antepasado No lo sabemos Y solo al final La conciencia Tiene conocimiento de ello Y lo revela Sin saber Si ya ha sido Expresado antes Expresado antes De tanto llamar a lo remoto, lo remoto respondió y vino al hombre con voz poderosa, mostrándole una realidad desoladora. El hombre había perdido el respeto a todo, a su entorno, a los otros seres vivos, ni siquiera se respetaba a sí mismo, ni a su cuerpo, ni a su cerebro. Pero lo remoto dulcificó su mensaje y transportó al hombre a un escenario natural, donde los pájaros y el viento animaron al hombre a seguir un sendero que aún no se había borrado. El hombre ha perdido el respeto a todo, a su entorno, a su entorno. Esta música que estamos escuchando y que vamos a escuchar durante todo el programa de hoy de Vitaminas para el alma, es fruto de la inspiración de este hombre que tengo enfrente. Y que creo que es una música transformadora. Para mí sí, yo soy el primer sorprendido de la capacidad que tiene esta música para afectarme emocionalmente y más allá. ¿Cómo surge este proyecto, Silberio? Bueno, yo recuerdo que un día iba conduciendo desde Burgos a Covarrubias, que es donde vivo, y iba preocupado por la crisis hace unos tres años, así, pensando que... ¿Qué haría si la crisis afectaba a mi trabajo actual? Y pensé... La pregunta no es qué haré, sino qué me gustaría hacer. Y pensé, pues música. Me gustaría ganarme la vida haciendo música. Siempre me consideré músico, pero... Siempre había tenido la música como un hobby, como una afición. Y me pareció que era como despreciar. Ese talento grande o pequeño que yo tenía con la música era despreciarlo, el reducir la música a un pasatiempo. Y entonces empecé a pensar en... Que quería construir un proyecto musical basado en la música. Y bueno, pues mi proyecto vital de futuro. ¡Gracias por ver el video! En este proyecto, Silverio, que bueno, yo tuve la sorpresa de escuchar anoche un poquito cuando quería descubrirte, ¿no? Para tenerte hoy en el programa, veo que vuelves a lo ancestral, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expresar con esta música? ¿Qué es lo que quieres transmitir con esta música? Pues lo que quiero transmitir es que es urgente, absolutamente necesario, que los seres humanos volvamos un poco la vista hacia atrás. Que en todos estos milenios de existencia de la humanidad, pues seguro que en estos milenios hemos hecho muchas cosas buenas. Y ahora las tenemos como olvidadas, es decir, tenemos una especie de cronorracismo, ¿no? Todo lo que fue anterior a nosotros era malo o no merecía la pena. Y es mentira, hubo muchas cosas en la historia de la humanidad que merecieron la pena y que tenemos que recuperarlas. Entonces, esta música un poco pretende eso, despertar nuestro lado antiguo, el recuerdo que quedan de los seres paleolíticos que somos en nosotros, despertarlo. Quizás yo siento que más que pensar que todo lo de atrás fue peor, quizás es que hemos perdido totalmente la memoria de lo de atrás. Es decir, hay en muchísimos pueblos, en muchísimas partes del mundo que siguen aún vivas, ¿no? Las tradiciones, los chamanes, sus ritos, su cultura todavía está enraizada con lo que en un día fue, ¿no? Y sin embargo aquí en Europa hemos perdido totalmente ese conocimiento. Es decir, que cada día estamos más alienados de la vida, más alienados del planeta donde habitamos, más alienados de las personas, incluso de nosotros mismos, ¿no? Y esto quizás te puede llevar a reencontrarte con eso, ¿no? Con lo que realmente somos. Despertar, yo, ¿no? Lo que he sentido es que despierta en mí partes que tenía dormidas, que no recordaba y que me conectan con mi más pura esencia, ¿no? Es como volver a reencontrarme con algo que no recordaba que estaba. Me comentabas que era volver al paleolítico, ¿no? Y me parecía estupenda esa reflexión que yo nunca me había planteado antes pero que realmente ha sido así. Claro, hace 10.000 años el hombre abandonó el paleolítico, aprendió a cultivar la tierra y llegamos al neolítico. Y el hombre al aprender a cultivar la tierra dejó de moverse, de tener una vida nómada en la que pasaba la primavera y el verano aquí pero luego cuando llegaba a las bajas temperaturas se iba hacia el mar para soportar mejor el clima. Con el neolítico tuvo que quedarse vigilando ese trozo de tierra que él había roturado y que había sembrado pues para cuidar la cosecha. Esto le permitió tener más producción, más alimentos. Al tener más alimentos podían ser más. Al ser más necesitaban tener más alimentos. Como el carro que se mueve la cola, ¿no? Sí, fue un ciclo que a mí me recuerda mucho a esta época en la que estamos viviendo, ¿no? El neolítico fue el que despertó la codicia en el ser humano. Hasta entonces no había que tener posesiones, no podías estar moviendo las 300 kilómetros andando, 200, ¿no? En el neolítico no hacía falta desplazarse. Te quedabas en tu cabaña, en tu poblado, cada vez más grande, más protegido. En el neolítico empezaron las verdaderas guerras entre las distintas poblaciones porque luchaban por el territorio. En el paleolítico no era importante eso. En el paso del paleolítico al neolítico, el ser humano perdió de 12 a 16 centímetros de estatura. Surgieron muchas y nuevas enfermedades en el ser humano. Ocurrieron unas cosas catastróficas. Yo creo que actualmente somos seres neolíticos viviendo en un contexto del siglo XXI. Pero con esa forma de vida neolítica, de atesorar la propiedad, el terreno, cuantas más cosas mejor, ¿no? Y ese enfrentamiento con los demás y esa desconexión hacia la madre naturaleza que en el paleolítico era lo que había porque vivíamos allí. ¡Suscríbete al canal! Neonimus es un proyecto, ¿no? Como dices tú, para ti tu proyecto vital. Y de este proyecto hay un primer trabajo que se llama... Cero, nada, conjunto vacío, el origen de todo. ¡Qué bueno! Y en este trabajo se pueden vivir desde... Bueno, ¿no? Hacerte transportarte desde lo que decías, el paleolítico, pero hasta el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se va transformando a lo largo de este disco? ¿Cómo llegas de un lado al otro? Bueno, sí, claro, un poco pues el mensaje que he dicho antes, ¿no? Yo creo que la clave es el momento ahora de echar la vista atrás. Entonces el disco empieza en el paleolítico invitándote a buscar en ti esa esencia que tenemos. Somos seres paleolíticos. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro se forjaron en el paleolítico. Bueno, pues esta música trata de despertar algo así, pero acaba en el siglo XXI con un mensaje muy contundente que es... Quedan 10 segundos para despertar. Es decir, o despiertas ahora mismo o vas a caducar, te extinguirás, ¿no? Porque esta forma de vida que tenemos, este... El ser humano actual ha asumido que todo lo tiene que delegar en cosas externas a él. Su bienestar espiritual, emocional, físico... Todo, hay cosas fuera de él que le ayudan a estar bien. Y muchas veces la solución está dentro de nosotros. Entonces es el momento de hacer clic, ¿no? Y conectar, o sea, despertar, despertar de esta pesadilla en la que estamos viviendo. Y empezar a hacerte responsable de ti, ¿no? De todo lo que sucede dentro de ti y en el ámbito de acción que tienes tú, ¿no? Claro, mira, yo creo que ningún político, ninguna gran empresa va a preocuparse porque tú y yo seamos más felices mañana. No, no es su objetivo, ni quieren que seamos más felices. Pero yo sí que quiero ser más feliz mañana. Y la única forma de conseguir eso es que yo me preocupe por ser feliz. Es decir, que trabaje en ese cambio desde la individualidad. Y si tú mañana me ves más feliz, seguramente te inspire para que tú seas más feliz. Y dirás, jo, este tío, qué bien se le ve, ¿no? Fíjate que ha perdido todo tipo de prejuicios consigo mismo y con lo que le rodea. Y aquí está, golpeando unos huesos y haciendo música que le hace feliz a él y a la gente que le ve, ¿no? Y yo lo mismo contigo. Si te veo más feliz mañana diré, pero ¿qué ha hecho Elena? O sea, tenemos que inspirarnos mutuamente para ser más felices y conseguiremos que la sociedad en su conjunto sea feliz si hacemos el cambio desde la individualidad. O sea, tenemos que inspirarnos mutuamente para ser feliz. Esta canción que se llama La actancia materna, que está dentro de este disco, es curioso porque la estáis oyendo, pero todo lo que se oye en el disco son sus voces y son sus instrumentos. Entonces, aquí yo oigo una mujer, Jesús. Claro, en el disco y en los conciertos lo que hago es una mezcla sin ningún tipo de rubor de lo paleolítico con la tecnología más avanzada. La tecnología me permite subir mi voz una octava y parecer una chica. Mira, esta canción me alegra que la menciones, lactancia materna. Creo que la lactancia materna es lo único que nos queda en esta sociedad que nos conecta con los seres paleolíticos que somos. La madre generando el alimento que le da a su hijo y sin ningún tipo de rubor. Sacar el pecho y darle a tu hijo su alimento cuando lo necesita y en cualquier lugar. Y, bueno, me ofende un poco cuando esto se ve mal y la gente critica a las madres que dan el pecho a sus hijos en la cafetería, ¿no? Pues, no sé, es fascinante, es lo único que nos queda ya de ese modo de vida paleolítico. Y, ¿qué sorpresas te ha deparado a ti este trabajo? Porque, bueno, me imagino que tú, cuando empezaste a crear, porque antes hablábamos, ¿no?, tomando un café, que realmente ha sido más el instrumento que el creador, ¿no? Esto es como si hubiera sido canal y la música se hubiera expresado a través de ti. ¿Qué sorpresas te ha deparado este trabajo? Bueno, unas sorpresas tremendas, claro, porque cuando yo empecé a hacer esta música, a mí me servía, o sea, yo escuchaba las canciones que estaba haciendo y realmente me conectaban con algo profundo de mí, pero yo pensé que esto solo iba a ocurrir conmigo, o sea, que el resto de las personas oirían el disco o irían a un concierto y dirían, bueno, qué bonito, sí, he sentido algunas emociones, pero no con la profundidad con la que la gente me está contando, ¿no?, de, bueno, pues que esta música les ayuda a... les hace desaparecer dolores horribles que tienen por distintas enfermedades o les conecta con un poco lo que tú has dicho al principio, ¿no?, con esa esencia tuya íntima que tienes ahí que no sabías que existía, o en los conciertos cuando interpreto el funeral Visigodo, que habla de, bueno, pues de un guerrero Visigodo muerto, pero que sobre todo es una persona a la que sus amigos le echan de menos, hay personas que me dicen que sienten que allí se aparecen sus abuelos en el concierto, les notan que hacen presencia allí. Yo hay muchas cosas que no me sé explicar, la verdad, y creo que no me sé explicar por la cultura que me han dado, ¿no?, que rechaza todo lo, entre comillas, mágico, misterioso, ¿no?, pero a la vez me hacían creer unas cosas que son igual de mágicas y misteriosas, pero que no las ponían ese adjetivo. Entonces lo que estoy tratando es de quitar esos prejuicios y esas limitaciones que me pusieron y asumir que vivimos en realidad en un mundo muy mágico y que tenemos que aceptar esto y disfrutarlo, no verlo con miedo ni temor. Funeral Visigodo Un guerrero visigodo muerto Tumbado sobre la fría losa de piedra Rodeado por sus compañeros Uno de ellos comienza a cantar Ahora te has vuelto sagrado Ahora te has vuelto más fuerte, amigo Pero ya no podemos caminar juntos Un guerrero visigodo muerto En esta canción en concreto, si no estoy equivocada, también forma parte del coro Los monjes de Silos, ¿puede ser? Oh, no, no, ya me hubiera gustado No Pero el disco sí que lo estuvimos grabando en la abadía de Silos, en la iglesia Pedí permiso a la comunidad Y bueno, el abad, yo creo que entendió en cierto modo que había una conexión espiritual de esta música Una cierta relación entre su vivencia y lo que yo pretendía transmitir Así lo entiendo Y nos permitieron estar una semana conviviendo con ellos y grabando por las noches en su iglesia Está grabado y también interpretado en sitios muy mágicos La grabación del disco la hiciste entonces en la abadía de Silos una parte ¿Y dónde más? Pues también estuvimos en cuevas, en cuevas donde habitaron los Neandertales Esto yo considero que es territorio Neandertal Porque hay muchas cuevas en las que no hay restos de Homo Sapiens Pero sí de Neandertales Que fue esa otra especie humana Bueno, muy similar a nosotros También inteligente Y bueno, en bosques Estuvimos grabando en los bosques de Ura Tú conoces bien Y fue una experiencia realmente fascinante Que esto fue idea de Bernardo Faustino El productor artístico del disco Yo pensé que los discos había que grabarlos en un estudio Que va, o sea, entre Bernardo Faustino y Suso Ramallo Fueron las dos personas que estuvieron trabajando conmigo en la grabación del disco Me descubrieron la magia de grabar en lugares especiales ¡Suscríbete al canal! También ha habido algo de inspiración noruega, ¿no? Claro, bueno, el hecho de que yo iba en Covarrubias Y todos los años la Embajada de Noruega Y la Fundación Princesa Cristina Organicen allí el evento Notas de Noruega En la que vienen músicos importantísimos de Noruega A hacer conciertos a cien pasos de mi casa Para mí esto fue una inspiración grande, ¿no? Y ver a esta gente, pues creo que un pozo de lo que allí escuché Ha quedado en este tipo de música, ¿no? En concreto esta canción está inspirada en la princesa Cristina de Noruega, ¿no? Sí, desde que yo era pequeñito y mis padres me llevaban a Covarrubias Y veía aquella estatua de una princesa vikinga Quedé un poco cautivado por ella, ¿no? Y a lo largo de toda mi vida he estado siempre haciendo canciones dedicadas a Cristina Y en este disco no podía faltar una En la que, bueno, un poco pretendo ponerme en su piel ¿Cuál serían sus pensamientos cuando la dicen que tiene que abandonar su país natal Y tiene que venir aquí a un lugar desconocido, lejano, mucho más seco que el suyo A casarse con un tipo que no conoce? Bueno, creo que debió de sufrir mucho Este disco se puede escuchar, lógicamente, ¿dónde se puede adquirir el disco de Neonimus? Bueno, se puede adquirir por internet en Spotify, en iTunes, en Made in Cova Made in Cova.com, que es una página que hicimos en Covarrubias Un poco por poder vender a través de internet todos los productos artísticos o artesanos que se hacen allí Y también aquí en Burgos, en Masala, en la tienda de Masala Y en Música y Deporte se puede comprar el disco Además de poder comprarlo y adquirirlo, este disco se puede sentir Porque este disco no solo se oye, se siente, ¿no? Es como que la vibración penetra En realidad toda la música, ¿no? Te hace vibrar Pero, bueno, hay unas músicas que te hacen vibrar más que otras Y este disco se puede sentir Bueno, de hecho has hecho ya conciertos No solamente, bueno, en auditorios, en teatros Sino también en bosques, ¿no? Has hecho conciertos en cuevas Yo estoy loca por poder oír uno en una cueva, en lugares de poder, ¿no? En ermitas, en iglesias Que ya de por sí, como decías antes, tienen su propia intención, ¿no? Y su propia colocación en el espacio No hay una ermita que esté situada porque sí Al tuntún, ¿no? Eso es, o sea, tienen toda una intención Y esa intención, sumada a la intención de tu música Hace que escucharla en estos lugares sea algo totalmente diferente, ¿no? Yo soy el primer sorprendido Porque es cierto que los conciertos que he dado en pequeñas ermitas o en cuevas Ha ocurrido algo, ¿ah? Yo no sé explicar el qué No sé si es el... Entiendo que el lugar tiene mucho que ver, ¿no? Pero, no sé Es lo que decía antes Vivimos en un mundo mágico y hay que aceptarlo y no rechazarlo Me gustaba lo que me contabas antes de... Tú haces tus emociones, ¿no? Las decodificas en música Y cuando los demás las escuchamos Esa música se vuelve a decodificar en emociones Y cada uno las siente a su forma, ¿no? Esto, en estos entornos, pues me imagino que se amplifique Y se confunda o se mezcle con el espíritu, ¿no? Con la energía del propio lugar Sí, yo creo que la música es el gran transmisor emocional que tenemos los seres humanos De hecho, tú me contabas una anécdota antes de trabajando con personas con Alzheimer Que no recuerdan el nombre de su hija, pero se acuerdan de las canciones de su juventud En el cerebro, la música está en otro lugar El cerebro le da mucha más importancia o más valor que a las palabras, ¿no? O a estos recuerdos más conscientes Toca de alguna forma nuestra fibra más sensible Y no hay que olvidar que en las excavaciones arqueológicas del Paleolítico Los seres humanos, bueno, ya hacían música Hace 40.000 años han encontrado flautas Es decir, la música lleva acompañándonos mucho más tiempo Que las palabras de nuestro propio lenguaje Entonces, no sé, es algo muy, muy potente para nosotros Con mucho poder Antes de finalizar, quiero que nos digas ¿Dónde te podemos ver en directo, Silverio? Vale, bueno, este sábado tengo un concierto en Cantabria, en Varello Una iglesia románica muy, muy, muy especial Y el próximo sábado en Atapuerca, en el restaurante Como Sapiens Que será un evento donde mezclaremos paleogastronomía con la música de Neonimus Y el siguiente sábado haré un concierto didáctico En la parroquia de la Inmaculada, en Gamonel Decir también, que es algo que me parece fascinante Es que este proyecto lo estás llevando a los colegios Lo estás llevando a los institutos Se lo estás acercando a nuestros niños y jóvenes ¿Qué respuesta tienen cuando llevas estos? Porque tú, ¿con qué llegas a los sitios? ¿Qué instrumentos utilizas? Claro, llevo muchos artefactos prehistóricos De huesos, de trozos de madera, de un árbol seco Flautas con hueso de arbitre Mira, una de las cosas que más me han impactado La cosa que más me ha impactado en toda mi carrera musical Es cuando he ido a los colegios a hacer un concierto didáctico De una hora, acabado el concierto Los chavales tenían que salirse al recreo Y han querido quedarse la media hora del recreo Escuchando más música que les evocaba la prehistoria Creo que es lo mejor que me ha ocurrido nunca haciendo música Pues yo que tengo dos adolescentes y medio en casa Me parece curiosísimo que hayan dejado por un momento los iPads Los iPhone y todas estas historias Para conectar con eso, con la esencia también Que les llame la atención A mí también me parece algo hay aquí en esta música Que yo no sé por qué ni de dónde ha venido Que nos hace sentir diferentes y volver a ser lo que en realidad somos Bueno, pues deciros que Silverio nos ha cedido tres discos suyos Para que los podamos sortear entre los oyentes Como sortear telefónicamente no va a ser posible Lo que vamos a hacer es dentro del programa Dentro de Radio Evolución De la página de Amigos de Radio Evolución O del programa, del espacio en Facebook ¿No? Jesús, cuéntanos, ¿qué espacios hay? Pues en la página de Facebook de Radio Evolución Burgos Hay los tres primeros comentarios que tengamos Hay en la de Radio Evolución, no en la de Amigos En la oficial de Radio Evolución Burgos Pues hay los tres primeros comentarios Los tres primeros comentarios que tengamos sobre la emisión de hoy Se van a llevar un disco, un CD De este proyecto Conjunto Vacío Cero De Neonimus Y lo voy a dedicar Además Firmado Guay Pues un inmenso placer darte las gracias Porque además te he avisado con poquísimo tiempo Y estás aquí con nosotros Deciros que este hombre está llegando muy lejos Que ha estado en el programa de Tercer Milenio de Iker Jiménez Un espacio entero dedicado para ti, ¿no? Sí, bueno, Iker es un tipo increíble Yo fui allí sin conocer pensando que me iba a encontrar Al estereotipo del tío que persigue fantasmas En absoluto Un ser excepcional Con una generosidad y una sencillez Que me dejó absolutamente impactado Que está siendo número uno de descargas En un montón de... Sí, sí, en plataformas digitales Y también, eso también me dejó alucinado Porque, no sé Qué cosa tan rara todo Yo he leído varias críticas de portales especializados Y bueno, es realmente una pasada, ¿no? Lo que hablan de ti, de tu música Y yo os invito, os animo a que la escuchéis Porque te va a dejar huella seguro Seguro Pues de nuevo, gracias Silverio Por estar aquí hoy Por compartirte Y por realmente Tener esa fuerza Y esa valentía De dedicarte A lo que realmente te gusta Gracias Elena y Jesús No sabéis con qué felicidad tan grande Salgo de aquí Muchísimas gracias a vosotros Por dejarme compartir este rato Con vuestros oyentes De verdad Muchísimas gracias Pues esto han sido, queridos oyentes Vitaminas para el alma En Radio Evolución Burgos Salgo de aquí En Radio Evolución Burgos Lulario Con vuestros oyentes